Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se trabaja desde hace un año en una vacuna contra el SARS-CoV-2. Actualmente existen tres proyectos diferentes, uno de ellos liderado por el virólogo Luis Ejuanes, que podría ser realidad en un año. En una entrevista del propio CSID, el investigador ha señalado que el prototipo en el que se está trabajando protegerá contra la infección y la transmisión del virus. Según el experto, esta vacuna debería ofrecer una inmunidad de más alto nivel y más duración. La forma de inoculación intranasal y su potencia ofrecerían una mayor protección de la vacuna frente al virus, además de abarcar variantes como la inglesa, que ya es la predominante en Europa. El equipo español está así trabajando con novedades en sus ensayos que las vacunas actuales no han integrado. Actualmente se encuentra ya definida la esencia de este suero basada en la manipulación genética del propio virus. Ahora queda establecer la tecnología que facilitaría la vacunación. Este proyecto, por tanto, se posiciona como uno de los más esperados por su originalidad, su potencia y sus posibilidades de inmunización. Luis Ejuanes reconoce que el verdadero reto será hacerlo un producto seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!